...con un fuerte aplauso a Yoyo Ma y Carlos Prieto. ¡Qué hermoso teatro! Me encanta la tecnología. Después de que fuera mi maestro, pero por esa razón nos conocimos y desde que nos conocimos pues encontramos muchos temas en común, muchos temas musicales y extramusicales y no solamente nos hicimos muy amigos, sino que nuestras familias se hicieron muy amigos y nos hemos visto en muy diversas ocasiones en muy diversos lugares del mundo. Amén. 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 Amén.